Música Preparadas, no que las inventó de repente sino que las preparó, dice que Dios ha preparado cosas que aún no vio, o sea son bendiciones preparadas Jesús dijo me voy a preparar morada para vosotros, no quiero que cuando llegue me consigas arreglando la casa y esto desordenado No, yo quiero que cuando tú llegues todo esté bien, así es mi Dios, así que nosotros también debemos prepararnos para recibir sus bendiciones Jesucristo dijo que tuviéramos como aquellas mujeres con sus lámparas encendidas porque no sabemos a qué hora llega tu bendición y cuándo llega Así que tienes que estar preparado para lo que Dios quiere darte, tienes que estar preparado para lo que Dios quiere hacer Así como Dios se prepara, preparémonos nosotros también para el tiempo de la multiplicación y para lo que Dios quiere hacer Bien iglesia, esta mañana me levanté bien temprano, muy temprano a preguntarle al Espíritu Santo ¿Cuál es el mensaje? porque no vine con una agenda preparada, no, vine a escuchar a Dios y a saber que Dios quiere que hable Y bueno, esto es lo que les puedo decir, el mensaje de anoche ni siquiera tenía nombre, no le puse ningún título, no sabía que título ponerlo Así que, pero este si, la iglesia que Dios bendice, ¿cuántos quieren saber lo que dice la Biblia sobre eso? No lo que dice el Pastor Paco, es lo que dice esta Biblia sobre la gente, la iglesia que Dios bendice No quiero que usted piense que la iglesia son estas cuatro paredes, que la iglesia es el nombre allá afuera No, la iglesia es usted, así que estamos hablando de usted, cuando la Biblia habla de iglesia, habla de ti mi hermano ¿Cuántos son? la iglesia de Jesús Así que, no piense que, bueno, esta palabra es para la iglesia, no esta palabra es para ti Cada vez que la Biblia habla de iglesia, te está hablando a ti, la iglesia no son las paredes, eso es el templo Edificar el templo de Jesús y edificarle una iglesia son dos cosas diferentes Ojalá que algún día los líderes de todos los países cristianos lo entiendan Que edificar una iglesia y edificar un templo son dos cosas diferentes Y Dios no nos mandó a edificar el templo, nos mandó a edificar la iglesia de Jesús Bien, yo quiero enseñarles lo que la Biblia dice sobre la iglesia que Dios bendice ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Yo quiero que, usted me acompañe un momento a leer su Biblia, quiero enseñar algo Que el Espíritu Santo me recordaba, es más, hablando con el pastor, esto me lo recordó el Espíritu Santo Así que, se los quiero compartir, porque no entendemos la bendición de Dios La fundimos inclusive hasta con su amor Son cosas diferentes, dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece Y no añade tristeza con ella, cuando la bendición de Dios La palabra establece que toda bendición nos ha sido dada Toda bendición en lugares espirituales nos ha sido dada Ya tú estás bendecido a través de la sangre de Jesús Y del pacto eterno que hizo en la cruz Hemos bendecido, toda bendición de Dios ya nos ha sido dada El problema es que no ha sido activada Por muchos creyentes Ahora, que importante es la bendición de Dios en la vida de una iglesia Que importante es la bendición de Dios en la vida de una familia, de un padre En la vida de un hijo, en la vida de cualquier creyente Es necesaria, especialmente en el tiempo que estamos viviendo Especialmente en este país donde tú estás Necesitamos la bendición de Dios para hacer lo que Dios quiere que hagamos Que es cumplir su propósito Miren lo que dice Génesis, es el libro de la creación Capítulo 1, verso 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó Varón y hembra los creó Y estos versos me los recordó el Espíritu Santo hablando con su pastor Su pastor tiene una característica Como carga la visión clara me impregna de ella Y bien, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó Varón y hembra los creó, está creando el mundo Dios creó a un hombre llamado Adán y a una mujer llamada Eva Los crea, varón y hembra Y en el siguiente verso dice, cuando Dios los crea Dios creó primero al hombre y no lo bendijo Crea a la mujer de la costilla del hombre y no la bendijo Cuando la junta, los bendice porque aquí los está cazando Porque llamamos matrimonio La gente piensa que en la iglesia el matrimonio es el velo, la torta, la afirmación Es esto, es aquello Y no entiende que en Dios el matrimonio es la bendición de Dios Sobre la vida de dos personas que han decidido unirse para un propósito Y la gente viene a la iglesia, inclusive a la iglesia cristiana A nuestras iglesias, los jóvenes se casan y no entienden a qué vienen a la iglesia Pensan que es una ceremonia, es algo social Debo cumplir con esto, la muchacha piensa es el traje de novia El muchacho piensa que es la foto, la fiesta y todo eso está bien Pero démosle a César lo que es de César y démosle a Dios lo que es de Dios El problema es que le estamos dando a César pero no le estamos dando a Dios Porque la gente no tiene conocimiento como hablaba el pastor ahora No hay conocimiento Se perdió el hambre por la bendición de Dios El deseo de la bendición de Dios Y no se entiende Pensamos que el matrimonio es un acto cultural Es un acto social, no es un acto espiritual y está en la Biblia Adán y Eva no tenían traje de novia Adán y Eva no tenían fotos Adán y Eva no tenían fiesta Adán y Eva no tenían nada social Adán y Eva son creados Y cuando Dios los junta el uno con el otro Antes que Adán, antes que Adán Escuche esto jovencito, entiende esto Antes que Adán conociese a su esposa O tuviera relaciones con su esposa Primero, o Eva con él Primero Dios los casó ¿Y cómo los caza? Dice la Biblia en el verso 28 Y los bendijo Dios Que es importante Es la bendición de Dios en los matrimonios Dios consideró que Adán y Eva No podían cumplir su propósito Y estaban en un paraíso Estaban en un Edén No tenían a un diablo No había pecado Y Dios consideró que para que ellos tuvieran Un matrimonio exitoso Necesitaban su bendición de Dios Dios no da una bendición Si no se necesita Ellos la necesitaban Y Dios entonces hace la ceremonia Era el sacerdote de la ceremonia Los bendijo Dios Hoy la gente quiere El jovencito Ve a la muchacha Me gusta Vámonos a vivirnos juntos Y no van a Dios Para que les bendiga Somos demasiado inteligentes Soy demasiado fuerte Yo tengo mi casa Yo tengo mi trabajo Yo tengo esto No necesitamos a Dios aquí Jesús dijo estas palabras Separados de mí Nada podéis hacer Por eso tantos divorcios Tantos fracasos Por eso tantos problemas Y dice Y los bendijo Dios Y una vez que Dios los bendice Dios les dice Frutificar, multiplicados Llenar la tierra Soyuzgarla Señorearla Soyuzgar es someter a la fuerza Dios le Una vez que los bendice Dios le está diciendo Ya los bendije Váyanse ahora Ahora si Con la bendición de Dios Váyanse ahora Y tengan una familia Vayan ahora Y construyan un hogar Porque están bajo Mi pacto de bendición La bendición de Dios Te abre puertas Que antes en tu propia fuerza Estaban cerradas Con la bendición de Dios Las cosas que no has logrado Hasta ahora Las puedes lograr Lo que no has conquistado La montaña Que no has conquistado Con la bendición de Dios La puedes conquistar Solo necesitamos Su bendición La cual ya está dada Pero no ha sido activada Dios se la da Y le dice Llenen la tierra Esos hijos que van a tener No van a ser para la tragedia No van a ser para Para traerle lloro Y tristeza A sus padres Están bajo un pacto De protección Están bendecidos por mí No solamente le habló Acerca de sus hijos Le dice Dios soyuzgue en la tierra O sea Dios les estaba diciendo Les he dado una bendición Que les va a permitir A ustedes Ahora Con mi bendición Someter Que soyuzgar A la fuerza Todo lo que hay en la tierra Yo digo algo Que hay en nuestra tierra Hoy en día Hay problemas de vivienda Aquí me están diciendo Que las casas Están muy costosas Pero con la bendición de Dios Tú puedes conquistar Lo que antes no podías conquistar Y Dios les está diciendo Puedes someter Con mi bendición Te estoy dando un poder Para que sometas La enfermedad Para que sometas A demonios Para que sometas Economía Para que sometas Todo lo que se resiste A tu avance Dios le dice Dios le dice eso A su creación Adán y Eva Que estamos viviendo Donde hay problemas de vivienda Donde hay pecado Donde hay resistencia Donde hay maldad Donde hay índices de violencia Donde hay Gloria a Dios Pérdida de valores Y de principios Donde hay muchas veces Una absoluta desconexión De lo que son Los valores humanos Cuanto más La necesitamos En mi país La necesitamos Con urgencia Porque no estamos En un edén En Venezuela En Venezuela Hay problemas De alimentos Y no hablo De la gente pobre Usted puede ver Gente necesitando Buscando en la basura Y no son gente pobre No hay alimentos Problemas de todo tipo Como no vamos a necesitar La bendición En Venezuela De Dios Que es la que te abre puertas Que es la que te hace Soyuzgar situaciones La necesitamos Con urgencia Si la necesitó Adán y Eva En un edén Que no tenían problemas Que hoy tenemos En nuestras naciones Cuanto más Hoy la necesita Canadá Cuanto más Hoy la necesitas Tú Cuanto más Hoy la necesita Venezuela Necesitamos La bendición De Dios Con urgencia Miren lo que dice Ayer les leí Isaías Capítulo 61 Porque esa bendición De Dios Nos es dada Con un propósito La iglesia moderna Nos ha enseñado Que la bendición De Dios El propósito Es el nuestro Que nos la da Dios Para cumplir Nuestros propios planes Salomón En Proverbios Ayer lo expliqué Dice lo contrario Dice que El propósito Que prevalece No es el nuestro Sino el de Dios Así que cuando Dios Da algo Lo da para su propósito Para su sueño Y como Como consecuencia De obedecer El sueño de Dios Dios bendice Los nuestros Miren lo que Entendió Isaías El espíritu De Jehová El Señor Está sobre mí Porque me ungió Jehová Me ha enviado A predicar buenas nuevas Me dio unción Me dio espíritu Me dio bendición ¿Para qué? Para un propósito Que es el de él Predicar Traer libertad A los cautivos A proclamar el año Pero entonces Inmediatamente Vienen los versos Que son los versos Populares Porque la iglesia Moderna Cristiana Tiene versos Populares Y son los de prosperidad Y son los de sanidad Y son los de liberación Pero los de obediencia No son populares Pero miren lo que dice Y reedificarán Y reedificarán Las ruinas Antiguas Y levantarán Los asolamientos Primero Restaurarán Las ciudades Arruinadas Esta es una promesa Para mi país Pero como consecuencia De que Esta promesa Y sigue diciendo Y extranjeros Apacentarán Vuestras ovejas Y los extraños Serán vuestros labradores Y vuestros viñadores Y vosotros Seréis llamados Sacerdote de Jehová Ministro de nuestro Dios Seréis llamados Comeréis la riqueza De las naciones Y con su gloria Seréis sublimes Los predicadores modernos Leen los primeros Los versos últimos El del 4 en adelante No leen los primeros Porque lo que desata Esta bendición Sobre la gente Sobre esta iglesia Sobre el que Sobre el que está leyendo Estos versos Lo que lo desata Es los primeros versos Entender Que la bendición De Dios Viene para un propósito Y cuando tú Te alineas A ese propósito Cuando tú Obedeces Ese propósito Inmediatamente Como consecuencia De eso Entonces comerás Las riquezas De las naciones Como consecuencia De eso Te llamarán Sacerdote de Dios Ministro de nuestro Dios Seréis llamado Ayer compartía Con Alana Y su esposo En su casa Y me cuenta Que fueron a una iglesia Grande Y uno de los Jovencitos Lo pone a orar Y oró Y cuando estaba orando Alguien se le acerca Y le dice Él es pastor No Líder No Y que es Una oveja Una oveja Así ora Nuestro pastor Porque El cumplimiento De este verso Que seréis llamados Como seréis llamados Sacerdotes De Dios Cuando la bendición De Dios Está sobre un joven Cuando la gracia Y el favor De Dios Está sobre él Entonces le llaman Sacerdote Le llaman pastor Le llaman líder Y no importa Si tienen el cargo El título o no Tienen la carga Producto de la bendición De Dios Sobre alguien Cuando se alinea El propósito De Dios Ese joven Está alineado A un propósito Ha entendido Que él nació Para hacer algo Lo ha comprendido Y se ha empoderado Y por eso Gloria a Dios La gente lo ve Y dice Son sacerdotes De Dios Ministro de nuestro Dios Seréis llamados Y ahí empieza Porque luego Que dice esto Dice Cobreré la riqueza De las naciones Y con su gloria Seréis sublime Pastor eso es lo que viene Después La gente empieza A llamarnos así Después viene esta gracia Una gracia Para prosperar Una gracia Que trae riqueza Pero esa riqueza No nos va a acomodar Esa riqueza No nos va a dañar Esa riqueza La vamos a usar Si para bendecir Nuestros hogares Nuestros hijos Pero para bendecir Los países Para llevar este evangelio Para predicar Esta gloriosa palabra Pero no hemos entendido El propósito De la bendición de Dios Creemos que es para cumplir Nuestros planes Porque así nos ha enseñado La iglesia moderna Las grandes cadenas De televisión cristiana Y creemos entonces Y como consecuencia De eso Ayer lo decía Tenemos una iglesia De consumidores Una iglesia De demandantes Y no de ofertantes Una iglesia Que solamente La gente viene A sentarse Dame, dame, dame Alimentame, dame, dame Nadie quiere dar Su tesoro Nadie quiere ser Un dador Jesús fue un dador Por naturaleza Dio su propia vida El Padre Mandó al Hijo Dio al Hijo No entendemos El propósito de Dios Para la bendición Y por eso No puede ser activada Porque no nos es dada Para nuestros planes egoístas La bendición de Dios No viene para darnos Lo que nosotros queremos Viene para cumplir Lo que Dios quiere Y como consecuencia De yo alinearme A ese propósito Entonces se desata Lo que dice Isaías Las riquezas Extranjeros Apacentarán Nuestras viñas Me alimentaré De las riquezas De las naciones Pero los predicadores Modernos brincan Todo lo demás Y leen ahí Tú eres sacerdote Tú eres nación santa Tú eres un hombre O sea Jesús murió Para darte cosas Jesús murió Para ser tu sirviente Y darte todo lo que tú quieras Jesús murió Para darte esto No Jesús te quiere dar Todo eso Pero lo primero Que quiere hacer Es salvar tu alma Que nos hemos olvidado De todo ello Producto de tanto mensaje Que no corresponde A la esencia Del evangelio De nuestro Señor Jesucristo Producto de todo eso La gente confunde El amor De Dios Con su bendición ¿Qué quiere decir usted Con eso Pastor Paco? Bueno Sabemos que el amor De Dios No hace excepción De persona Dios te ama No importa si Vienes a una iglesia O no Y de la misma manera ¿Estás oyendo iglesia? De la misma manera Dios ama al negro Y ama al blanco Al canadiense Originario de acá Y al extranjero Y al latino Dios ama El indiesito Con la misma fuerza Que aunque ama Al blanquito Catirito Dios ama Con la misma fuerza Al que no tiene nada Como el que tiene mucho En la cuenta No hay excepción De personas Para el amor De Dios No lo hay Pero la bendición De Dios No es igual Que su amor La Biblia Es clara La bendición De Dios Tiene condiciones El amor El amor De Dios Es incondicional No tiene condiciones Pero su bendición Si tiene Dios te pone condiciones Para bendecirte No te pone condiciones Para amarte Pero si para bendecirte De Deuteronomio Capítulo 28 Lo lee en casa Dice Y te acontecerá Te va a suceder Te está profetizando Esto te va a pasar Que si oyeres Atentamente A la voz De Jehová Tu Dios Para poner por obra Todos estos mandamientos Si tú escuchas Y te alinas Al propósito de Dios Si tú ves Logras saber Lo que hay en su corazón Para tu vida Y lo obedeces Estas bendiciones Te van a seguir Y te van a alcanzar Y empieza a desatarse Las bendiciones Bendito será tu entrar Bendito será tu salir Bendita tu esposa Bendita Lo mismo que le dio Dios A Adán y a Eva Dios te está diciendo A ti yo te quiero bendecir La bendición te ha sido dada Pero la activa árbol La activa tu obediencia A mi propósito La activa tu obediencia A mis planes Eso activa la bendición De Dios Sobre una iglesia Pero hemos creído Que es automática Porque estos predicadores Baratos Para sacarle ofrendas Al pueblo Han destruido La verdadera esencia Del evangelio De Cristo Y por eso La iglesia No tiene poder No tiene influencia Porque perdió El propósito Dios da algo Para su propósito Cuando la iglesia Pierde el propósito Pierdió el poder Y perdió la influencia Por eso vino El diablo En mi país Y rugió En las televisoras Esto es mío Y la iglesia Dijo Ese es el cajón Del diablo Y se quedó Empoderado ahí Vino y rugió En las playas A una iglesia Débil y sin poder Y la iglesia Salió de las playas Y ahí lo que hay En mujeres desnudas Y vino y rugió En nuestras calles Y la iglesia Salió de las calles Y vino y rugió En todas las áreas De nuestra sociedad Hasta que la iglesia Quedó escondida En cuatro paredes En un templo allí Tratando de luchar Tratando de protegerse Contra el pecado Tratando de que el diablo No se le meta adentro Mientras el diablo Conquistó toda la sociedad Por causa de una iglesia Que perdió la influencia Porque perdió el propósito Sin propósito No hay bendición La bendición persigue Un propósito Y el propósito de Dios No es solamente Que seas prosperado Que tengas casa Lo que arde En el corazón de Dios Es la salvación del hombre El nombre de Jesús No es sanidad El nombre de Jesús No es prosperidad El nombre de Jesús Es salvación Iglesia Salvador Salvación Pero pensamos Que el mensaje de Jesús Tenemos que recuperar Ese mensaje Pastor Tenemos que recuperarlo En las iglesias De Canadá Tenemos que despertar A las iglesias Y decirle Con voz de trompeta Gloria a Dios El mensaje de Jesús No fue sanidad Aunque sanó a muchos No fue prosperidad Aunque alimentó A cinco mil personas No fue liberación Aunque libertó a muchos El mensaje de Jesús Siempre fue salvación Siempre 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 Y cuando la iglesia Se le revele eso Entonces activa La bendición de Dios Sobre su vida Isaías lo entendió Y dijo Ya sé para qué me fue Dada esta bendición Ya sé para qué me fue Dado este espíritu Ya sé para qué me fue Dada la unción Oh para liberar Para bendecir Hoy las iglesias En mi país ayunan Muchísimo Pero no influencia Y están como Dios Le dijo Al profeta Para qué van a ayunar así Ese no es el ayuno Que yo escogí El ayuno que yo escogí Es que vayan a las calles Y hagan libre A los que están oprimidos El ayuno que yo escogí Es que des comida Al hambriento Pero es más fácil Yo en mi iglesia Venirme Y aparentar Que amo a la gente Y venir y ayunar Y yo amo a Venezuela Pero no hago nada por ella Padre bendice al pobre Dale alimento al pobre Y no le doy alimento yo Claro es más cómodo Que salir a hacer Lo que está haciendo mi pastor Alimentar con cien mil Platos de sopa A la gente que está Con hambre en la ciudad Y no solamente los alimenta Vamos y oramos Y ayunamos Pero ese es el ayuno Que Dios escogió Jesús es su gran discurso Del sermón del monte Su gran discurso Jesús habla de tres cordones Importantes y los une Y le dice No seáis como los hipócritas Cuando ayunéis No seas un hipócrita Cuando ayunes Aparentando que amas Y estás ayunando por el perdido Pero no haces nada por el No seas como el hipócrita Que cuando oras Señor salva a Venezuela Y que estás haciendo por ella Porque Jesucristo califica Como un verdadero intercesor Porque califica Porque iglesia Porque el demostró Muriendo en la cruz Que ama a las personas Por las cuales intercede Ahí se los dejo Esa es la oración Poderosa Pero una oración Hipócrita Lo dijo Jesús Es una oración Que tiene palabras Pero no tiene obras Pero una iglesia Como ustedes Que está saliendo A predicar Aún con tormentas De nieve Cuando se reúne Como esta semana A orar y ayunar Dios dice Esta es la gente Que yo bendigo Estas no son hipócritas Esa es la iglesia Que el diablo No puede oponerse Y Jesús está diciendo No seáis No seáis Y Jesús habla del ayuno Habla de la oración Y habla de otra cosa Donde hay hipocresía La misericordia La justicia Cuando dice No hagas tus misericordias No hagas y des cosas A los pobres Para ser vistos La iglesia Todo lo que hacía Estaba desconectado Del corazón de Dios Pero una iglesia Que sale a la calle Una iglesia Que hace misericordia Una iglesia Que alimenta Una iglesia Que ayuda Una iglesia Que da Oh gloria a Dios Cuando ayuna Y ora Une esos tres cordones Escúchame bien El ayuno La oración Y la práctica De la misericordia Sobre un país Del amor Sobre un país Es una iglesia Que avanza Y es una iglesia Que Dios bendice Yo creo Sabes Fui a una iglesia No del ministerio Que me invitaron Para hablar Del evangelio Y hablé Con mucha pasión Sobre lo que arde En el corazón De Dios Luego el pastor En la oficina Una iglesia Grande El pastor En la oficina Me dice Si nosotros Eso que usted dijo Nosotros lo hacemos Nosotros si evangelizamos Porque la iglesia Tú sabes Para lavar Su conciencia Van y de vez en cuando Predican aquí En la campañita Por allá Y ya ya Yo estoy predicando Yo le dije al pastor El pastor sabe que O sea La predicación De Jesús No debe ser Parte de lo que hago Debe ser lo que hago Que es muy diferente Y le dije Sabes que pastor Yo no creo En planes evangelísticos Yo no creo Que una iglesia Este predicando Hasta que no Hasta que no Revise sus libros contables Y si Yo no he visto Sus libros contables Y lo que sale Más de la iglesia Es para la salvación De las almas Yo creo que ahí En el corazón De ese pastor De esa iglesia Hay amor por el perdido De otra forma No creo Porque tú vas a gastar Tu dinero En lo que amas Iglesia No me invitaron más No me importa Pero yo tengo Que decir la verdad Yo tengo Que abrirle los ojos Si lo quieren abrir Háblale Le decía Dios Al profeta Te escuchen O te dejen de escuchar Yo no voy a una iglesia Para que me den ofrendas Yo no voy a una iglesia Para que me aplaudan Yo voy a una iglesia Para hacer la voluntad De Dios Y agradarle a Él Porque si yo agradara A los hombres No fuera siervo de Cristo Dios quiere bendecirnos Para un propósito Iglesia Su propósito Y en su propósito Él te bendecirá Tus planes Tus necesidades Pero debemos dejar Ese egoísmo En que nos ha metido La iglesia consumidora La iglesia De demandantes La iglesia moderna La iglesia Que han puesto Mi Señor Jesús Como un sirviente nuestro Que está para correr Ante todo Lo que nosotros necesitamos Somos muy buenos Para decirle a Dios Todo lo que yo necesito Pero muy malo Para preguntarle a Él Que necesita Él Que yo haga Gracias a Dios Esta iglesia no es así Gracias a Dios Tenemos una iglesia Enfocada Tenemos una iglesia Con unos pastores Que están claros En cuál es el plan de Dios Y yo quiero que tú Lo entiendas No solamente a través De tus pastores Dios te trajo Un pastor De otro país De otro continente Para decirte Que está en problema Que tiene dificultades Gloria a Dios Que está ahorita perseguido Porque estas cosas Las persigue el diablo El diablo te puede dejar No ayuna Y ora Pero no sacas la calle La calle es mía Pero cuando una iglesia Decide Dejar de ser Una vela humeante Escondida en un templo Para hacer una antorcha Encendida en la cumbre De un monte Oh gloria a Dios Todo va a cambiar Y el diablo Está peleándolo Las calles Y nosotros No se la vamos a dar Salimos en estos carnavales Que son fiestas En Venezuela Donde sale la gente Como bachacos De una cueva Salen Eso es tradición En mi país No se en otros países Pero salen De vacaciones Y van a las playas Y van a los ríos Y nosotros aprovechamos ¿Saben lo que hace La iglesia en Venezuela Tradicional? Esos días Dicen esto es pecado Todo esto se vuelve Una mundialidad Y se mete a ayunar ¿Saben lo que nosotros Empezamos a hacer Hace más de 10 años? Y aquí está José Manuel Regifo Que nos conoce Y sabe que no miento Empezamos a salir En los carnavales A predicar a Jesús Mientras la iglesia Estaba encuevada Nosotros salíamos Y que ayunando Santificándose El ayuno que yo escogí Es que salgan allá afuera Dice Dios Es que le den libertad A los cautivos Pero ese ayuno Que hace la iglesia Ha sido hipócrita Como dijo Jesús Hipócrita Absolutamente hipócrita Empezamos a salir Nos dijeron mundanos Una iglesia Que en vez de ayunar En vez de orar Lo mismo que le decían A Jesús y a sus discípulos Ustedes no ayunan Como nosotros Nosotros ayunamos bastante Si lo mismo Mismo ataque Empezamos a salir A predicar Miles de Acabamos de salir No hace mucho Trescientos y pico Mil de venezolanos Escucharon de Jesús Se convirtieron Trescientos y pico Fiesta de salvación Porque que arde En el corazón de Jesús Jesús lo dijo Claramente Fue sincero No lo dijo Un profeta Lo dijo Mi salvador Mi señor Hay más gozo En el cielo Por uno Que se arrepiente Que por una iglesia Full llena de gente Adorando a Dios Más gozo En el cielo Por uno Que por 99 Justos que no necesitan La iglesia No ha entendido eso Hoy la gran comisión De la iglesia Y de Jesús Para la iglesia Se ha convertido En la gran omisión Porque la iglesia Está más interesada En que Dios Le dé cosas En hacer una cosa Para Dios Hoy yo pido Que en tu vida Hoy Haya carga Por la salvación Del pecado Que se te revele El valor De un alma Que esta iglesia Está dispuesta A hacer lo que Tenga que hacer Para predicar A Jesús Iglesia Les digo No pongan excusas Nosotros lo estamos Haciendo En la De todas las formas Que es imposible Hacerlo Lo estamos haciendo Y sabe lo que ha sucedido Dios nos está bendeciendo No ha podido Ni sistemas políticos No ha podido Ni sistemas económicos No ha podido Ni santeros Porque nuestro país Se lleno de santeros Nada Nos ponen En las puertas De nuestra iglesia Cuando la abrimos En la mañana Gallos muertos Con sangre Y brujería Hay una montaña En mi país Que es para santeros Brujos Y nos han mandado Fotos donde Una montaña grande Esos trolos De hechicería A satanás Y usted va subiendo Y nos muestran los videos Y usted va viendo Las fotos del pastor Bertucci De la iglesia Maranata En todos los altares Para muerte Pidiendo cáncer Pidiendo esto Pidiendo aquello Los brujos Trabajo de brujería Entrando a la iglesia Los servidores Todo el tiempo Tienen que estar Limpiando eso Con letreros Muerte Cadaveras Cosas Hasta ahora Nada de eso Nos ha tocado Nada, nada, nada Pregunto ¿Cuál fue el mensaje De la iglesia De los hechos? No solamente El mensaje De mi señor Jesús fue salvación Mire Solamente para que Leamos un poco De biblia Y sabe Siempre hay alguien Que dice Que no la leemos Bien Pateo capítulo 3 Verso 1 El mensaje De Juan el Bautista En aquellos días Vino Juan el Bautista Predicando ¿Qué predicando? Prosperidad Sanidad ¿Qué venía predicando? Predicando Diciendo Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Mire el mensaje Salvación Aparece Jesús Luego en el capítulo 4 Verso 17 Comenzando su ministerio Entonces Jesús Comenzó A predicar Diciendo Arrepentidos Porque el reino El mismo mensaje Hemos perdido El mensaje De Jesús Y lo hemos cambiado Por un mensaje Que agrade más A la gente Que sea más amigable Con la gente ¿Qué es lo que La gente quiere Oír? Nos hemos convertido En motivadores De oficio Vino en predicadores De la palabra De Dios El mensaje Es salvación Gústele a quien No le guste Ese es el mensaje De Jesús Podemos predicar Sobre sanidad Creemos en la sanidad Creemos en la prosperidad Creemos Escúcheme bien En la liberación Claro que sí Pero este es el mensaje Central de Jesús El mensaje de Jesús Es salvación Y ahí nos centramos Nosotros como iglesia Algunas personas Nos han dicho Predicadores El pastor Bertucci Está obsesionado Con la salvación Es que esa no es Una obsesión De Javier Bertucci Es una obsesión De Jesús Pero vea Hasta donde hemos llegado Vea Se perdió Absolutamente El mensaje De Jesús Pastor Hoy cuando lo hacemos Entonces somos unos Fanáticos De la salvación Pero es que Jesús Fue fanático De eso Por eso murió En la cruz Pero nos han dicho La iglesia moderna Que murió No fue para salvarte Murió Fue para prosperar Claro que te quiere Prosperar Claro que te quiere Bendecir Pero está condicionada A la bendición De Dios Condicionada Dios te dice Yo te la di Pero está condicionada La activas La obediencia La obediencia A que? A lo que yo quiero hacer Una vez que tú decides Señor En mí aquí Envíame a mí Pa! Activate la bendición De Dios Sobre tu vida Y ahí vas a empezar A ver Que la cosa Que no habías logrado La vas a empezar A lograr Por eso les decía Con tanto amor Descubre tu propósito Descubre lo que Dios Tiene para ti Y obedécelo Porque inmediatamente Vas a activar Un plan de Dios Una bendición de Dios Que te ha sido dada Para ese plan La vas a activar Y este fue el mensaje De la iglesia De los hechos Empezó la iglesia Que llaman La iglesia primitiva No me gusta decir primitiva Porque suena como a mono Pero primera La iglesia primera Ese fue el mensaje A Pedro El apóstol Lo ponen preso Y lo amenazan No prediques En este nombre Quien es prohibido Y sabe lo que dice Él Es preferible Obedecer a Dios Antes que a los hombres Él entendía Que había un propósito Él entendía Que tenía que obedecer A eso Y mientras lo obedeciera La bendición de Dios Estaba sobre él Y iba a estar protegido Lo entendió Y por eso lo dijo Nosotros no obedecemos A hombres Obedecemos a Dios Es interesante esto Esta iglesia Que era una iglesia Que entendía Que lo que ardía En el corazón De Dios Es salvación Lo entendía Lo creía Y lo practicaba Estaban Llenos de bendición De favor Y de gracia Y dice la Biblia Que abundante Gracia Era sobre ellos Porque era La abundancia De gracia Porque estaban Habían activado La bendición de Dios Obedeciendo El plan de Dios Que es salvación ¿Qué sucede? Esta iglesia Primera Empezó a predicar Y me llama la atención Que son perseguidos Y cuando son perseguidos Se ponen a orar En la iglesia No es una iglesia Moderna Si usted entra En una iglesia Mira yo he estado En iglesias así Porque nos invitan Muchos para que El evangelio cambie Usted sabe Y uno llega Y entra Y antes de pasar Uno está sentado Y están orando Y usted escucha Las oraciones Y yo digo Que diferencia Mi iglesia Dios te va a prosperar Dios te va a bendecir Dios te va a dar Dios te va a dar Dios te va a dar Si Dios Hay todo eso Pero Y el propósito de él Lo que dice la Biblia Que lo que prevalece Es su propósito Oraciones egoístas Desconectadas Pero esta iglesia La persigue Y cuando la persigue Le persigue ¿Saben lo que oran? ¿Saben lo que oran a Dios? No oraron por la cabeza De sus enemigos No oraron por platica No oraron por muchas cosas Que hoy la iglesia Moderna está orando O sea lo que Dios Dános de nuevo Para predicar Dános de nuevo O sea que de nuevo Pasión Dános eso Señor Que no se nos apague Por causa de la persecución ¿Sabes que? Toda persecución Que viene a tu vida No viene buscando tu casa No viene buscando Tu carro No viene buscando tu salud ¿Sabes lo que viene buscando? Que calles tu boca Pero tú piensas Que viene el diablo Contra tu casa Porque te la quieren embargar Tú piensas Que viene contra tu casa Porque te lo quieren quitar Piensas que viene Contra tu trabajo Porque te botaron de él No Viene contra tu boca Y cuando eso pase No oras por el carro No oras por la casa Ora gloria a Dios Porque el fuego No se apague Que no se apague Ellos lo entendieron Ellos entendieron Lo estaban despojando De sus casas Les estaban quitando Sus bienes Y vienen Y en vez de orar Para que Dios les cuide Los bienes En vez de orar Para que Dios les cuide Las casas Piden pasión Para predicar Ellos entendían Que eso era lo que ardía En el corazón de Dios Y mientras ellos Se alinearan A ese propósito Dios los bendeciría De por cierto Conquistaron El imperio romano No solamente eso Me llama la atención Que luego Ahí mismo Usted está leyendo En hechos Y rápidamente Usted va a leer Inmediatamente Que vendían Que prosperaban Que había dinero Empezó a llegar dinero Vendían la gente Todas las cosas Había dinero en la iglesia Dinero Y sabe que No predicaron Un mensaje de prosperidad No predicaron diezmo No predicaron ofrendas Pastor No predicaron nada De lo que la iglesia Moderna hoy predica Simplemente De nuevo para predicar Y a predicar a Jesús Y como consecuencia De la bendición de Dios Había abundancia de dinero Hoy en día Para que la gente dé Hay que manipularlas Hoy en día Para que la gente dé Hay que decirle Aquí están por este lado Los que van a dar Cien Dios me está diciendo Que a partir de hoy Hay gente aquí Que va a dar cien dólares Y por aquí los de mil Y usted ve esas manipulaciones Porque hay que hacerlo Porque Dios no está Hay que manipular Porque Dios no está En nuestra iglesia Nunca hemos manipulado Una ofrenda Jamás en la historia De nuestra iglesia Nunca mi pastor Se ha parado A pedir una ofrenda Especial para algo Damos juguetes Dimos ahorita Treinta mil juguetes Ahorita En diciembre Dimos sopas Hicimos congreso De jóvenes Gratis Y hospedamos A cinco mil jóvenes Le dimos alimentación Transporte Y comida En plena crisis Económica Del país Y de donde sale eso De lo mismo Que salía De hecho Y el pastor Pidió una ofrenda Especial No Y el pastor Dijo Y no había dinero En las cuentas Hoy tampoco Las tenemos Para nuestro congreso No tenemos Nada Y le sugirimos Al pastor Lo que lo queremos Nos les acercamos Varios Y le dimos Suspéndelo La crisis Está demasiado Brava Es mucho dinero ¿Saben lo que nos dijo A su equipo Con mucho amor Nos dijo Hijo Cuando yo he hecho algo Porque la cuenta bancaria Me diga si puedo No puedo Cuando le he pedido Al sistema económico Que haga mi agenda Nunca Voy a permitir Que un sistema Me haga mi agenda Mi agenda Me la hace Dios Y si Dios La visión Dios da la provisión La gente piensa La gente piensa Que el pastor Está podrido En dinero No Se los digo Delante de Dios Que no miento Siempre estamos Pelados Porque lo que entra Sale para salvación Por eso digo Que yo no creo En planes evangelísticos Si no deviso Libros contados Ahí yo voy a ver Si el pastor Y la iglesia Ama Por eso Pastor cuando vi Su camioneta Del evangelio cambio Yo dije Ay Dios Esta iglesia Lo agarró Invirtió En un cargo Eso si desata Poder y bendición De Dios Cuando tú inviertes En lo que arde En el corazón De Jesús Apenas Tomé fotos Y la mandé O lo asaba Mi pastor Y miren Lo que está sucediendo Aquí Y se alegraron Porque entienden El principio Entienden que Cuando tú inviertes En eso En lo que tú inviertes Tienes el amor Por eso el hombre Cuando le gusta A una muchacha Empieza a invertir Regalito Chocolate ¿Por qué? Tú inviertes En lo que te gusta En lo que amas Si te amas El iPhone Inviertes en el iPhone Y si amas El Samsung Inviertes en el Samsung Invertimos En lo que amamos Esa es una regla Así que me alegro Mucho ver Que esta iglesia Acá Corazón de Dios Por eso que Creo que viene Para esta iglesia Por una Una bendición Viene Un derramar De Dios Producto de eso Dios no nos bendice Para hacer crecer Nuestros ministerios Oigan Y pertenecemos A uno llamado Maranata Pero Jesús no murió Para que Maranata Avanzara Jesús murió Para que avanzara La salvación La esencia Del cristianismo Es dar Jesús Advirtió Claramente Contra una iglesia Egoísta Que solamente Piensan en ellos De consumidores Cuando Jesús Dijo Que en su reino Iba a aparecer Gente Que le iban a decir Señor Permítemelo pasar No, no vas a pasar ¿Por qué no pudo pasar? Porque tuve hambre Y no me diste Estuve desnudo Y no me diste Estuve preso Y no me visitaste O sea La palabra siempre es dar 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 No diste Eras un consumidor Pero a otros Les dirás Vení Bendito de mi Padre Porque tuve hambre Me diste Tuve sed Y me diste Tuve Me diste Me diste Eres un dador Un dador De mi propósito Un dador De mis planes Por eso Tú entras Pensamos Que todo el que diga Señor Jesús Te ha nacido Que me dice El hablador Es salvo No es el que tiene El fruto No Es el que camina Como Jesús camina Yo no quiero juzgar Hoy Eso porque Jesús Que lo dice Pero eso fue lo que Jesús Dijo en su parábola Que no les permitiría entrar Ir Al infierno Preparado para vosotros Le dijo Yo no quiero estar allí Yo quiero estar del lado De los oradores Del lado que dijo Jesús Más bien aventurado Es dar Que recibir Yo quiero estar de ese lado Dar mi propósito Dar mi tesoro No llevármelo a la tumba Compartirlo Con este país Que lo necesita Dalo mi amado Dios tiene un propósito Contigo Y Dios te va a bendecir En el propósito De él ¿Cuántos lo creen? Miren lo que dice Primera de Pedro Capítulo 2 Verso 9 Esta primera parte Del verso Todos nos lo sabemos A mí me lo enseñaron En la iglesia Donde crecí Que no es donde estoy Por supuesto Más vosotros Sois linaje escogido Todo el mundo Se trata Nación santa Claro Pueblo adquirido Por Dios Hasta ahí me lo sé Y el resto del verso ¿Sabes lo que dice? Para que ande ¿Sabes lo que se nos olvida? ¿Para que Dios Te hace real sacerdocio? Yo pensaba Que era para que Se creara un libro De mi Y sea famoso Ah Yo pensaba Que era para tener Plata en la Cuenta No para que Te doy Realidad Te doy Gloria Te doy Poder Te doy Unción ¿Para que Anuncies? ¿Para qué? Para criticar A los jóvenes Tú eres un pecador ¿Para qué te hago santo? ¿Para que Anuncies Salvación? No juicio ¿Para que Anuncies Misericordia? No juicio ¿Para que Anuncies Salvación? Perdición No perdición No perdición Para eso Dios nos hace así Así que esto es lo que Arde en el corazón De Dios Iglesia no importa Lo que otros Lea Jesús Lea por qué murió Lea por qué Cuál fue su mensaje Siempre fue salvación Siempre Siempre Fue lo que Su preocupación Fue su oración Antes De ser sacrificado Siempre fue Salvación Nos hemos desviado Tanto de este mensaje Tenemos que recuperar El mensaje Iglesia Y tenemos que hacer Que las iglesias En Canadá Lo recuperen Tenemos que hablarle Al país Tenemos que hablarle A Canadá Lo que ustedes tienen Tienen que compartir Le tienen que dar De gracia Toda esta palabra Que ustedes tienen Tienen palabra Tienen poder Tienen bendición Tienen que compartirla Y denlo de gratis No condicionen A las iglesias Si te haces parte De Maranata Te lo doy Si no, no No hagan eso El que se El que El que El que reciba esto Y si hace hijo Después quiere el apellido Pero no condicionemos Demos De gratis Porque de gratis Los recibimos Voy a terminar En Lucas Capítulo 11 Palabras de mi Señor Jesús Solamente Quiero centrarme En Jesús Para reforzarles Lo que arde En su corazón A que iglesia Dios bendice A que familia Dios bendice A los que están Alineados Al plan de Dios En su corazón Todo lo que Dios Te dé a tus dones Me dio el don De la música Me dio el don De tocar un teclado Me dio el don De actuar Todo lo que Dios Te ha dado Para su propósito Todo lo que sea El dinero Que tienes en tu cuenta La salud Tiene un propósito Salvación Todo Todo se traduce En eso Todo Lucas capítulo 11 Verso 29 En su biblia Va a conseguir Un título Que dice arriba Por lo menos En la versión Reina Valera 1960 La generación Perversa Demanda señal Y apiñándose Las multitudes Comenzó a decir Hoy Estas multitudes A que se refiere Lucas En Mateo Dice que eran Multitudes de pecadores Y de publicanos Así dice Se apiñaban Hoy En nuestra iglesia Moderna Los pecadores No quieren oír A los pastores No quieren Los pastores Le están predicando A los que ya son cristianos Y se invitan Entre ellos Mientras Esto es como que Usted tiene bastante comida Bastante comida En su iglesia Y usted invitan Los que tienen Bastante comida En su casa Mientras afuera Está la gente Muriendo de inanición Si está la iglesia Se invitan Entre ellos Se predican Entre ellos Se alimentan Entre ellos Y el mundo afuera Se pierde Lleva la atención Que la gente Le gustaba El mensaje De Jesús A los pecadores Le gustaba Le gustaba Escuchar a Jesús Le encantaba Se apiñaban Para oírlo Hoy en mi país Pasa eso Con mi pastor Se apiñan Así Y no son cristianos La gente piensa Que el pastor No Él nunca sale En televisoras cristianas Ofertas para salir En todas las televisoras Que hemos tenido Nos persiguen Para eso Y él no Yo no estoy interesado Yo estoy interesado No en predicarle A los que ya están Predicados Yo estoy interesado En llegarle A los que no se les ha Predicado Y estamos En esas televisoras Y si apiñan Les gusta el mensaje Pero saben Lo que dicen Los demás pastores Ah pero es que A él Él se la pasa Con pecadores Los pecadores Les encanta Su mensaje Así será de bandido Pero con Jesús Pasaba lo mismo Y apiñándose Las multitudes Comenzó a decir Esta generación Es mala Cuando una generación Es mala Demanda señal Cuidado iglesia Nunca Estemos detrás De milagros Sino del hacedor De milagros No estemos detrás Del pan Sino del panadero Esta generación Es mala Demanda señal Pero señal No le será dada Sino la señal De Jonás ¿Sabes a qué se refiere Esto? Esta señal Se ha cumplido Delante de ustedes Esta profecía ¿Quieres saber? Porque le decían A Jesús Hazme una señal Milagrosa No sé Haz que Decir la pan del cielo Para que no te crees Jesús le decía Cuando haces eso Eres una generación Mala Cuando estás pidiendo Señal Dame una señal Señor Para decir Predico en el evangelio Canta Háblame Dame un sueño Dame algo ¿Sabes lo que te va a decir Dios? Señal no te será dada Jesús dice La única señal Que le voy a dar Es la señal De Jonás Pero vámonos Al libro de Jonás Y leamos Ahorita no tengo tiempo Pero leámoslo ¿Cuál fue la señal Que hizo Jonás? Resucitó un muerto ¿Se ha leído El libro de Jonás? Jonás Resucitó un muerto Jonás hizo salir Agua de la piedra Como Moisés Jonás Hizo que descendiera Pan del cielo Como Moisés ¿Qué señal hizo Jonás? Ni una Ni una Ni un milagrito No sanó a alguien Ni siquiera por el dolor De uña Ni siquiera De un dolor De cabeza No lo hizo ¿Y sabes la verdad Por qué no lo hizo? Porque lo odiaba A la gente de Nínive Lea la historia ¿Sabes por qué lo odiaba? Porque era la nación Que había oprimido Al pueblo de Israel Y Dios le dice a Jonás Estando en su tierra Le dice Anda y predícales a ellos Porque los voy a destruir Si tú no les predicas Y él dijo Ay lo va a destruir Listo No voy a ir ¿Está oyendo? Dios mandó Al oprimido A darle un mensaje De esa oración A los opresores Ahí se las dejo Señal no le señaló Será así La señal de Jonás ¿Cuál fue la señal de Jonás Entonces? ¿Sabes cuál fue? Que entró por una ciudad Predicando arrepentimiento Viene de aquí a tres días Si no se ponen a cuenta Viene destrucción Viene muerte Viene juicio Si no se ponen a cuenta Arrepiéntanse Tres días La señora muy grande Predicando eso ¿Sabes lo que sucedió Producto de un mensaje? ¿Sabes lo que sucedió? Arrepentimiento Dios dice Jesús dice ¿Cuál es la señal Para una iglesia De que yo estoy En medio de ella? De que soy yo Quien estoy Cuando se está predicando Un mensaje en la calle A los pecadores Y cuando ese mensaje La gente está siendo Receptiva a ese mensaje Ahí estoy yo No necesitas más señales Esa es la señal Que yo le voy a dar A esa generación ¿Tú has visto eso en Canadá? Iglesia ¿Lo han visto en Canadá? Alguien afuera predicando Ustedes lo están haciendo ¿Y cómo reacciona la gente? Su pastor me contaba Que en un restaurante Un jovencito de acá Se paró Un restaurante de canadiense Y predicó a Jesús Y la gente aceptó a Jesús Y la gente se abrazaba Y algo cayó hermoso allí Esa es la señal de Jonás Y no la hemos visto Es la señal De que Jesús está En nuestras calles De que Jesús está En la iglesia De que Jesús está allá Pero Si vemos un muerto Resucitará Señal No Hay una señal Más poderosa Que Jesús anunció Para este tiempo Y eran jovencitos Predicando en un restaurante Como ese Sin miedo Sin temor Eran gente Con un frío enorme Ahí predicando En una plaza En Canadá Y la gente recibiendo A Jesús Esa es la señal De este tiempo Para que necesitamos Más señales Para que necesita Que Dios te dé un sueño Y te hable No Comienza a obedecerlo Porque señal Te está siendo dada Yo no sé Que más versos Puedo darles A ustedes Para convencerles Pero yo sé Gloria a Dios Porque estoy convencido Y el hombre convencido Convence De que esto Esto es Lo que arde En el corazón De Jesús Hablaba con su pastor Me contaba un testimonio Que me inspiró Y aquí concluyo Porque no puedo dejar De decir Lo que me inspiró El pastor Sobre el favor Y sobre la gracia De Dios Y cuando salió Un momento Ahí lo escribí Aquí lo puse Y puse cargado De favor y gracia Porque la bendición De Dios Se traduce en eso Dice la Biblia Que sobre la iglesia Primera Dice Abundante gracia Era sobre ellos ¿Sabes que Dios Ha colocado algo en ti Llamado favor y gracia Que te va a ayudar A lograr Lo que solo no puedes Que te va a ayudar A darte el aumento En el Con el jefe Que por muchas otras formas Ha tratado Y no se te ha dado O el crédito O lo que sea Se llama favor y gracia Y sabes Que ese favor y gracia Te da una ventaja Que no tienen otros Cuando Dios Se refiere al favor y gracia Que le da a su iglesia Producto de obedecerle Producto de su bendición No somos un peso ligero Somos pesos pesados Dios nos ha dado Favor y gracia Pero no la activamos Porque es parte De la bendición de Dios ¿Por qué? No obedecemos No entendemos Lo primero Que se nos revele Que Dios nos las ha dado Y lo segundo Creerla Y yo quiero que usted Me acompañe un momento ¿Sabe que David Hacía estas palabras Y alguien lo dijo Aquí lo escuché Y por eso lo noté Estaba orando Y lo dijo En el Salmo 103 3, 4 dice El que me corona De favores y misericordia David entendía Que el favor y la gracia Estaba sobre él Y lo creía Por eso escribió Él es el que me corona De favores y misericordia David entendía que Porque cuando alguien Entiende esto Y lo cree Su oración cambia Porque se atreve a pedir Cosas que antes No se atrevía a pedir Se atreve a hacer Cosas en la calle Que antes no se atrevía a hacer Este jovencito Hizo algo En este restaurante Que nadie se atrevía a hacer Y cuando lo hizo Había favor y gracia La gente no le cayó mal Salió el dueño Del restaurante Y le dice Oh que bien Siganlo haciendo Esto es lo que deben hacer ¿Qué es eso? Favor y gracia Favor y gracia A veces no lo vemos A veces no nos damos cuenta Favor y gracia ¿Por qué? Porque creyó Dios está conmigo Este le encomienda Que Dios me dio Cuando hacemos la voluntad De Dios Cae la bendición Y después de eso Viene la riqueza La prosperidad Todo lo que Isaías dijo Todo eso viene Producto de esto Pero aquí quiero terminar Lucas capítulo 1 Que el pastor me inspiró Y aprendí sobre eso hoy Allí un momento Sobre el favor y la gracia Que es parte de la bendición de Dios Lucas capítulo 1 La historia de María La madre de Jesús ¿Cómo salió? En cinta Al sexto mes Vamos a comenzar En el verso 26 Ponga atención Le va a bendecir Porque me cayó ahí Ahí Al sexto día El ángel Gabriel Fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen desposada Con un varón Que se llamaba José De la casa de David El nombre de la virgen Era María Y entrando el ángel En donde ella estaba Le dijo Salve Muy favorecida Le anunció Tú tienes El favor Y la gracia de Dios Lo primero que Dios hace Es anunciártelo Tú tienes El favor Y la gracia de Dios Si aquí tuviera un ángel ahorita Saludar al pastor Rubén Le diría Que dice Salve Hombre Rubén Muy favorecido Hermana Fulanita Muy favorecida Porque todos hemos sido Hemos recibido el favor Y la gracia de Dios Nos ha sido dada Toda bendición espiritual En los lugares celestiales Nos ha sido dada Dice la Biblia Por su divino poder Le anuncia Salve Esta es la gracia Que Dios nos ha dado Que te puede abrir puertas Donde antes estaban cerradas Es la bendición de Dios Que si la activas Oh gloria a Dios Cuando tú activas la bendición Tú crees esto Primero el ángel Te lo anuncia Pero tienes que creerlo Cuando lo crees Eres atrevido En tu trabajo Eres atrevido En tu oración Eres atrevido En la predicación Eres atrevido Donde vas Eres un atrevido Y conquistas Cosas que antes No conquistabas Lo primero es Que se nos anuncia Para que sepamos Que Dios Nos ha dado favor y gracia A ella el ángel Se lo anuncia Ella era promedio Ella se extraño De esa salutación Favorecida yo Pero yo no soy especial Es una chica normal Salve Muy favorecida Yo favorecida Soy promedio Así piensan algunos Que yo no soy el pastor Yo no soy el pastor Rubén Yo no soy la pastora Angélica Pero ha sido favorecido No por lo que tú eres Sino por lo que Dios es ¿Entiende eso? Dios no nos da algo Por lo que tú eres Dios no nos da algo Por lo que Él es Pero más adelante María se va a visitar A su prima Elisabel Y su prima Cuando lo ve Cae el Espíritu Santo Y profetiza Y en el verso 45 Del mismo capítulo Ella dice Elisabel le dice a María Bienaventurada La que creyó Está yendo ¿Y qué creyó ella? Soy favorecida Que hago el favor Y la gracia de Dios En mi vida Y cuando tú lo crees Porque se cumplirá Lo que fue dicho De parte del Señor Lo que activa La bendición de Dios Y no se anuncia Luego se cree Cuando se cree Gloria a Dios Se cumple iglesia Se cumple El favor Y la gracia De Dios Está anunciando Hoy Dios Está sobre esta iglesia Está sobre esta iglesia Y te está siendo Anunciada Oh Son favorecidos Tú cargas El favor Y la gracia De Dios Y cuando lo crees Cuando lo crees Dios te dice Que va a cumplir ¿Por qué? Porque eres bienaventurado Porque lo crees Por eso Pastor les decía El primer día Que el problema Que la iglesia Tiene es un problema De fe Si creemos Que somos portadores De la gracia De Dios Somos atrevidos Pedimos los estadios Que nadie pide Pedimos los aumentos Que nadie pide Pedimos el trabajo Que nadie pide Queremos comprar la casa Y vamos allá Y ofertamos la casa Que nadie oferta Y hacemos ofertas atrevidas Me dijeron Que la casa vale 500 mil dólares 800 mil dólares Voy a ofertar En fe Esto que es lo que tengo Y lo oferto Y ya yo creo Que la favor Y te la dan ¿Por qué? Porque es bienaventurado El que creyó La palabra Que le fue dada Porque se cumplirá Oh gloria a Dios ¿Dónde están los favorecidos De esta iglesia? ¿Dónde están los que van A salir esta semana? A ser atrevidos A conquistar A tocar puertas A hacer lo que antes No habías hecho iglesia Tienes que atreverte ¿Vas a hacer algo diferente Esta semana? Dímelo ¿Vas a hacer? ¿Te vas a atrever A hacer cosas Que no habías hecho antes? Si lo haces Estás creyendo Si usted me dice Amén Aquí sale mañana A seguir igual Usted no creyó Esta palabra Pero si usted sale mañana Escúcheme bien A tocar puertas Que no se había atrevido A tocar A hacer cosas Que no se había atrevido A hacer Entonces se va A cumplir Lo que Dios te anunció Hoy Y serás un bienaventurado Atrévete favorecido Atrévete Iglesia Maranata Toronto Muy favorecida Porque cargamos El favor Y la gracia De Dios Levanta tu mano Un momento Levántala Comienza a aclamar A Dios Por favor Comienza a pedir Comienza a aclamar Comienza a aclamar Y dile Señor Señor Sé como aquel hombre Que decía Señor Ayuda mi incredulidad Ayúdala Ya yo no quiero Ser el mismo Yo no quiero ser igual Yo necesito Favor y gracia Padre Yo no quiero Seguir siendo Haciéndole ladriños A Faraón Yo no quiero Seguir exclamo De un sistema Viviendo para Quince y último Para un salario Que no me alcanza Señor Yo quiero Padre amado Lo que tú prometiste Es en tu palabra Esta iglesia Califica para eso Porque está Predicando a Jesús Tú calificas Escúchame bien Para ser Portador De las riquezas Del reino Demándalo Cree esta palabra No tienes que atreverte Tienes que atreverte A decirle a Faraón Déjame ir Porque yo voy A salir allá A hacerle fiesta A mi Dios Tienes que atreverte A creer Y a emprender Cosas diferentes A lo que ha sido Salgamos de la mentalidad Tercer mundista Salgamos de la mentalidad De quince y de último Y tengamos mentalidad De reino Mentalidad de emprendedores Mentalidad de empresarios Mentalidad de gente De Jesús De la mentalidad De pedir 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 Dame un momento Para empezar Gloria a Dios A dar trabajo Para empezar A crear empleo Para empezar A crear riquezas Los latinos Aquí pueden hacer La diferencia No tienen que ser Los italianos Que llegan Y emprenden Y avanzan Porque tienen Una mentalidad Diferente Tenemos que salir De esta mentalidad De tercer mundo Y tenemos que creer Que somos la gente De Jesús Y que la bendición De Dios Reposa Sobre tu vida Nos ha sido dada Empieza a conquistar Iglesia Empieza a creer Empieza a ejercer Y verás La gloria De Dios Yo oro En el nombre De Jesús Ahora mismo Ahora mismo Bienaventurados Los que creyeron Porque Se cumplirá Se cumplirá Lo que Dios Ha dicho No lo que el pastor Paco ha dicho Lo que esta palabra Ha dicho Bienaventurado Bienaventurado Vamos Yo soy un bienaventurado Yo creo Yo creo No necesito No necesitas Mucha fe Un poquito De fe Nada más Basta Para cambiar Tu circunstancia Un poquito De fe Basta Para aprender Una llama En tu vida Para salir Y decir Ya estoy cansado De esto Yo estoy cansado De esta situación Ya me cansé Ya me harté Voy a comenzar A hacer lo que Dios Quiere Y voy a ver La gloria De Dios En mi vida